Música ¿Qué tal amigos? Muy bienvenidos a esta edición de Ciudad por Ciudad. Como todos los domingos tenemos el placer de encontrarnos para recorrer localidades del interior de la provincia de Corrientes. En algunos casos localidades muy renombradas y la cual tal vez visitaste en algún momento y no pudiste conocerla en detalle. O sos de alguna localidad del interior y te gusta verte y conocer un poco más. En el día de hoy vamos a llegar a una localidad poco difundida, a una sede que tiene cinco parajes que se denomina Yataiti Calle. ¿Qué significa? Significa calles entre palmeras o entre muchas palmeras, es la denominación que tiene esta localidad. Marisa Álvarez nos atendió, es un intendente muy amable, muy trabajadora, tiene un gran equipo. Vamos a comenzar conociendo a un horticultor del lugar, a Juan Antonio, quien nos cuenta sobre este trabajo que realizan ellos en lo que respecta a pimientos, a chaucha, a tomates y es una de las actividades más importantes que tiene toda la zona de campo de Yataiti Calle. No solamente horticultura, sino que también ellos tienen una parte forestal y tienen tabacalera. Pero comenzamos por la horticultura. La localidad de Yataiti Calle de alguna forma se reconoce por tener productores hortícolas. Por eso nosotros tenemos la oportunidad de charlar con Juan Soto. Gracias por abrirnos las puertas de la chacra. Contanos Juan, ¿hace cuánto tiempo que estás con este emprendimiento? 18 años. Mucho ya. Sí. ¿Y cómo comenzaste? Y comencé con 12 en Bernadero. Ajá. ¿Y hoy cuántos tenemos? Y hoy tenemos 118. ¿Creciste mucho? Sí. Gracias a Dios. Sí, ya tenía 160 en Bernadero. Bien. Y nos decías también que a veces el clima nos juega una mala pasada, que todo lo que se realice, para bien o para mal, el clima es fundamental. Sí. Sí, hace un año, por ahí hace que me voló una tormenta, 80 carpas, con madera, todo, todo. Claro, es una gran inversión eso. Sí, sí. ¿Qué vendemos de acá? ¿Qué se siembra? De acá se siembra tomate, pimiento, zapallito. Hoy pudimos ver tomate desde los plantines que traías, que me decías que vos hacías los plantines de tomate. Sí, los plantines de mi casa, sí. ¿Qué se necesita para poder hacer un plantín? Y se necesita la turba, que son los abonos, y las cajitas y las semillas. Bien. Hacemos el plantín y después ya lo traemos para la chacra. Sí, a los 40 días, 45 días ya se puede plantar. Está en condiciones. Sí, de plantar, sí. Bien. Recorrimos un lugar donde ayer, antes de ayer estuvieron plantando. Ayer plantamos. Ayer. Sí. Y después otro lugar donde van a plantar hoy o mañana. Hoy, hoy, sí. Es justo el récord, pudimos ver todas las etapas, digamos, los estadios del tomate. Sí, estamos preparando la tierra, entonces. Luego vimos un lugar donde la planta había crecido y estaba en condiciones como para empezar a levantarla, como en este caso. Sí, sí. A colgarla. Sí. ¿Una por una hacemos cada planta? Sí, una por una. Bien. Lo que recorremos ahora, ¿cuánto tiempo tiene este lugar? Este lugar tiene dos meses. Casi dos meses. No, más de dos meses. Un poquito más. Un poquito más. Más corto en el caso de la chaucha. Sí, más rápido. ¿Cuánto tiempo es el tiempo entre que sembramos la chaucha y cosechamos? Y 60, 70 días más o menos. Y después, otro de lo que pudimos recorrer nosotros en su chacra fue los zapallitos. Sí. ¿Qué tipo de zapallitos vimos? El zucchini. El zucchini. Bien. Y ustedes, todos estos productos que salen de tu chacra, ¿a dónde van? ¿Quiénes son los que compran? Yo mando al mercado central de Buenos Aires. A Buenos Aires. Sí, sí. O sea que... Hago en bar, todo, hago en mi casa. Y el precio se maneja desde allá. Desde allá, sí. A veces favorable y a veces no tanto. O sea que yo trabajo como comisionista. Y todo depende de allá lo que... Lo que se decide allá. Sí, allá, sí. Todo depende de la demanda. Claro. La chacra es tuya y trabajás también con empleados tenés acá. Sí, sí. Tengo tres. ¿Cuántos son? Tres muy salvos, cuatro son en total. Claro, porque vos estás a la par de ellos trabajando todo el día. Trabajo todo el día, sí. ¿A qué hora comienza más o menos la jornada de trabajo? Yo trabajamos ocho horas, nueve horas, ocho horas y media, sí, en el día. Según la necesidad. Todo depende de lo que tenemos que hacer en el día. Muy bien. Juan, gracias por abrirnos las puertas de la chacra, por enseñarnos toda la sabiduría acumulada a través de los años. Y felicitaciones por el granito de arena que pones para que Corrientes crezca. Sí. Muchísimas gracias a Juan Antonio por recibirnos y seguimos caminando en la localidad de Yataiti Calle después de la tarde. A nuestros hijos les va a tocar trabajar en un mundo competitivo y globalizado. Necesitamos niños sanos, bien alimentados. Por eso creamos el Plan Alimentario Corrientes, a través del cual todos los días más de 270.000 chicos desayunan, almuerzan y meriendan en la escuela. Y ahora nos planteamos el desafío de las salas de tres años. Para todo esto necesitamos más docentes y mejor preparados. Por eso llevamos a los institutos de formación docente a 55 localidades. Creamos 95 tecnicaturas donde concurren 40.000 alumnos en todas las ciudades y pueblos. Nos planteamos el desafío de que cada chico tenga su computadora y que todas las escuelas estén conectadas a Internet. Y gracias al compromiso de nuestros docentes y a una inversión en salarios sin precedentes, somos una de las pocas provincias donde superamos los 180 días de clases al año. Trabajando codo a codo con el Gobierno Nacional, estamos construyendo futuro. Casinos del Hipódromo, entre sus atracciones, cuenta con un snack bar donde se realizan los más variados shows. También excelente gastronomía y la posibilidad del entretenimiento con modernas tragamonedas, ruletas electrónicas y sala de juego tradicional. Todo en un ambiente climatizado y con una gran playa de estacionamiento. Indudablemente, casinos del litoral. Hipódromo es lo máximo en diversión. Le preguntamos a la gente, ¿qué haría si tuviera más tiempo libre? Tomar helado todo el tiempo. Seguramente me alquilaría una cama elástica y saltaría y saltaría hasta alcanzarme. Para que tengan ese tiempo que necesitan, creamos Ersa Online. Comprá tus pasajes online y con el tiempo que ganás, hacé todo lo que quieras. ¡Gracias! 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 Todo lo que estás buscando para verte bien. Cortes, peinados, alisados, maquillaje, belleza de manos y pies. El complemento de tu bienestar y belleza, encontralo desde las 10 de la mañana hasta las 22 horas. En Centenario Shopping Mall y en Paseo del Carrefour. Gaby Céspedes piensa exclusivamente en Vos. Momento de seguir recorriendo y conversando con diferentes vecinos de la localidad de Yataiti Calle. En este caso es el turno de Andrés, quien trabaja hace muchísimos años en la Intendencia de la Municipalidad de Yataiti Calle. Ahora está jubilado, pero sin embargo, activo, va, es un material de consulta para todos los trabajadores. Y nos hace algo muy particular, un saludo, un mensaje en guaraní que para él es una lengua que deberíamos rescatar en lo que es educación y transmitir, por supuesto, de generación en generación. Compartimos esta charla. Llegamos hasta la localidad de Yataiti Calle y podemos conversar con Andrés, quien es un símbolo del trabajo dentro de la gestión de la Intendente Municipal de la localidad de Yataiti Calle. Hace más de 40 años que está y hoy ya está jubilado, pero sin embargo, su palabra, su experiencia es muy importante para la actual gestión. Andrés, gracias por compartir esta charla con nosotros. No al contrario. ¿Cuántos años más o menos? Yo dije 40, ¿estoy cerca? Sí, un poco más. ¿Un poquito más? Un poquito. Bueno, has visto muchísimo entonces dentro, no solamente del municipio, sino del crecimiento de la ciudad con los vecinos. Sí, realmente así es. He pasado por, digamos así, acompañando a distintos intendentes, viendo el accionar de cada uno de ellos. Así que estoy dispuesto a la pregunta. Muy bien. Y me contabas fuera de cámara que tenías una experiencia que tenía que ver con la buena gestión del intendente anterior, que hoy ya no estaba a cargo, pero que era de alguna forma como una característica de él, la humildad y las acciones que tenía. Sí, exactamente. Como en esta experiencia, esta anécdota que tenías para mí. Cuando él entra acá, justamente por ser tan humilde, me pregunta, así como, yo digo, mirá, esto es muy fácil. Hay que gestionar, andar, que es lo que más te puede llevar al éxito, porque nadie espera en su casa o sentado en el escritorio que vengan las cosas. Y así hizo, no sé si por lo que yo le dije o porque ya traía dentro de él, pero realmente fue un hombre muy dinámico. Y ha hecho crecer esto como nadie antes. Afortunadamente en la gestión actual está siguiendo los planes. Continúa. Vamos a recordar antes de cambiar de tema cómo se llama él, entonces podemos nombrarlo también. Sí, Elpidio y Mael Cardoso. Bien. Fueron más o menos, por lo que nos contaban anteriormente, 18 años de gestión entre elecciones, reelecciones y también corte de mandato por intervención. Por intervención, exactamente. Bien. Y la intendente actual tiene también un gran trabajo en conjunto de los diferentes equipos. ¿Cómo ves esto? Muy positivo, porque justamente en todas las gestiones nadie puede decir yo hago solo. Es fundamental trabajar en equipo. Lo que le caracteriza a esta chica trata de que todos trabajen junto a ella, sigan al municipio. El municipio unido a todas las otras instituciones. Y vos, como Tomás, que estando jubilado seas una persona de consulta para un montón de casos, no solamente dentro del municipio. ¿Qué se siente? Se siente uno halagado más que nada. ¿Un orgullo? Sí, sí. Es un orgullo, sí. Justamente. Y para vos, Andrés, ¿qué caracteriza al habitante de Yataiti Calle? ¿Cómo lo podemos describir con algunas características? Y, bueno, el habitante de Yataiti Calle es una persona laboriosa, por sobre todas las cosas. Andrés, vamos a pedirle un saludo para la gente que nos está viendo del otro lado, pero lo vamos a pedir en Guaraní. Que usted le haga un deseo de buena vida, de éxitos, de prosperidad, pero en Guaraní. Lo quiero. Después me lo traduce igual. Buenos días, amigos, cuérez. Tojo por Ape, en el 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 Ape. ¿Cuál fue el deseo? De prosperidad. Bien. Y que pasemos todo bien, haciendo mención a la huayna que es usted. Muchas gracias, y gracias porque hay mucha gente del otro lado que también habla el idioma guaraní, y se va a sentir muy a gusto escuchando este saludo particular. Gracias, Andrés, muy amable. Momento ahora de escuchar a Diego Duarte, quien es subcomisario jefe de la comisaría de Yataiti Calle. Muchas gracias por su visita. Por favor. En realidad sí. Por suerte nosotros tenemos una sociedad muy tranquila, como ustedes habrán podido apreciar en su recorrido por la localidad. Trabajamos muy en conjunto con la gente de la municipalidad, con la gente de educación, y tratamos de relacionarnos de una manera más, aproximarnos un poquito más a la gente, para que sepan de que nosotros estamos para colaborar con ellos, para tratar de ayudar en lo que sea posible, y para mantener una relación un poco más estrecha con ellos. Para saber que la comisaría es un lugar donde ellos pueden recurrir ante cualquier circunstancia. No solamente por una cuestión de seguridad, o policial, o algún trámite judicial, que nosotros también cumplimos el rol de auxiliares de la justicia, sino que también pueden contar con personas que les pueden dar la mano en cualquier circunstancia que ellos necesiten. Al servicio. Al servicio de la comunidad. Justamente esa es la imagen que queremos transmitir nosotros, hacia la sociedad, de que ellos pueden contar con nosotros como servidores públicos verdaderamente que somos. Bien, y lo pudimos escuchar con algunas anécdotas de comunicaciones, teléfono, mensaje, de algunos lugares de los parajes que necesitan traer a una persona que está enferma aquí a la sede central en Yataití Calle, o llevarlos hasta Goya, hasta Santa Lucía, y eso, que tiene que ver con la salud, o que tiene que ver con una emergencia familiar, ustedes también acompañan. Sí, seguro. Nosotros también, generalmente, cuando hacemos nuestra recorrida con la gente del municipio, hacemos nuestra recorrida de prevención por los distintos parajes que tiene la zona, que ustedes vieron que es muy extensa. La jurisdicción policial es casi similar a la extensión del municipio en sí, si bien por una cuestión organizativa hay otras dependencias que se encargan de ciertos lugares, pero uno trata de que la gente tenga un acceso rápido a la comunicación y puedan comunicarse, y si nosotros tenemos la posibilidad de llegar de una manera más rápida que otra dependencia, tratamos de que esa cuestión de jurisdicción sea meramente administrativa. Lo importante es tratar de solucionar el problema de la mejor manera posible, y que la gente tenga una atención rápida, porque nunca sabemos de qué se trata la urgencia hasta que estamos en el lugar. Y si nosotros, dentro de nuestra recorrida, vemos la necesidad de acercar a alguna persona, por cualquier motivo, hasta el centro de salud o hasta la municipalidad, para cualquier trámite, ya lo hacemos también de paso, porque esa es la idea de conformar el equipo de trabajo que formamos en la comuna. En conjunto. Vemos unas imágenes de la familia, que tenés un rol importante al ir y venir, una gran responsabilidad, que además no solo lo asume usted como personal de la policía, como padre de familia, sino también como docente, porque sabemos que está a punto de terminar la carrera el profesorado de Historia. Sí, estamos también capacitándonos. La idea es tratar de, como siempre digo, cuando puedo hablar con la gente, estar a la altura de las circunstancias. Yo creo que la educación forma una parte esencial de nuestra formación, como servidores públicos. Uno de los lugares que pudimos recorrer, regresando desde los parajes, tiene que ver con una tumba de una... Se cree que, ¿no? Los restos de una tumba de lo que ha sido una guerra interna en la provincia de Corrientes. Sí, los datos que nosotros hemos recabado en relación al paraje IFRAN es que en su momento, ya finales de lo que fue el siglo XIX, en la época de la formación del Estado Nacional y particularmente de la provincia de Corrientes, se dieron enfrentamientos armados entre bandas políticas que estaban en formación en ese momento en la provincia, particularmente entre colorados y celestes. Tenemos entendido que esa batalla fue aproximadamente 1862, 1863, así que si tenemos en cuenta la fecha de la declaración de nuestra independencia y de nuestra primera constitución y de nuestro primer gobierno constitucional, éramos una nación nueva en formación y Corrientes no estaba ajena, por supuesto, a esos enfrentamientos políticos que había. Bien, como siempre decimos, Corrientes ha hecho mucho dentro de la historia del país y el interior de la provincia de Corrientes lo ha hecho por la provincia en sí mismo, así que agradecemos que usted pueda compartir con nosotros un pedacito de esta historia que nosotros desconocíamos. Así que muchas gracias y gracias por la labor realizada del servicio de la gente. Gracias a ustedes por visitarnos nuevamente. Un trabajo muy especial, diferente al que tal vez la policía de la provincia de Corrientes realiza en otras ciudades con una cantidad de habitantes y con una interacción o relación social distinta. En este caso, ayuda comunitaria desde la policía de Corrientes. Tenemos un poco más de Yatéuticalle a la vuelta de la tanda. A nuestros hijos les va a tocar trabajar en un mundo competitivo y globalizado. Necesitamos niños sanos, bien alimentados. Por eso creamos el Plan Alimentario Corrientes, a través del cual todos los días más de 270.000 chicos desayunan, almuerzan y meriendan en la escuela. Y ahora nos planteamos el desafío de las salas de tres años. Para todo esto necesitamos más docentes y mejor preparados. Por eso llevamos a los institutos de formación docente a 55 localidades. Creamos 95 tecnicaturas donde concurren 40.000 alumnos en todas las ciudades y pueblos. Nos planteamos el desafío de que cada chico tenga su computadora y que todas las escuelas estén conectadas a Internet. Y gracias al compromiso de nuestros docentes y a una inversión en salarios sin precedentes, somos una de las pocas provincias donde superamos los 180 días de clases al año. Trabajando codo a codo con el Gobierno Nacional, estamos construyendo futuro. Casinos del Hipódromo, entre sus atracciones, cuenta con un snack bar donde se realizan los más variados shows. También excelente gastronomía y la posibilidad del entretenimiento con modernas tragamonedas, ruletas electrónicas y sala de juego tradicional. Todo en un ambiente climatizado y con una gran playa de estacionamiento. Indudablemente, casinos del litoral. Hipódromo es lo máximo en diversión. Le preguntamos a la gente, ¿qué haría si tuviera más tiempo libre? Tomar helado todo el tiempo. Seguramente me alquilaría una cama elástica y saltaría y saltaría hasta alcanzarme. Para que tengan ese tiempo que necesitan, creamos Ersa Online. Comprá tus pasajes online y con el tiempo que ganás, hacé todo lo que quieras. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! En el momento de tu bienestar y belleza, encontralo desde las 10 de la mañana hasta las 22 horas, en Centenario Shopping Mall y en Paseo del Carrefour. Grady Céspedes piensa exclusivamente en vos. Último bloque de Ciudad por Ciudad de este segundo capítulo que tiene Yataiti Calle para compartir con ustedes. Vamos a seguir con lo que fue el diálogo con Marisa Álvarez, que ya lo habíamos continuado en el anterior, si no lo viste miralo a través de YouTube. Y además fuimos hasta una de las casas en la cual ellos llevan adelante el proyecto de erradicación de ranchos, de lo cual está muy bueno que te enteres. Contanos de qué forma llevan adelante este plan. La verdad que es un proyecto que tenemos nosotros desde que comenzamos en esta gestión, un proyecto de erradicar ranchos, teniendo en cuenta que hay muchas familias humildes, así como ella que tuvo la posibilidad de ser beneficiaria. La verdad que el municipio lo que hace es hacer una evaluación previa, teniendo en cuenta la carencia, la necesidad de la familia. Bueno, ella vivía solita en un rancho no muy lejos de aquí del lugar, donde se inundaba, donde se llenaba de agua dentro de la vivienda. Me acuerdo que la última vez que nos fuimos a verla, cuando ya estaba en la casita de ella acá para trasladarla, se le habían mojado todos los documentos y eso, ¿no? Sí. Sí. ¿Estás contenta ahora con la casa nueva? Sí. Ahora estoy contenta. Feliz, estás viviendo mejor. Sí, estoy viviendo mejor mi casa nueva. Muy bien. Felicitaciones. Están con mi hija conmigo acá, mis familias están conmigo, todo. ¿Estás feliz todavía? Sí. Completo. Entonces, familia y vivienda, contanos de qué otra forma también llevan adelante este proyecto. Nosotros en realidad llevamos 12 casas, 12 ranchos erradicados a cero costo. Después tenemos otro proyecto que hacemos en conjunto con la familia Microemprendimiento Familiar, donde utilizamos la mano de obra del grupo familiar, teniendo en cuenta si hay gente que sí que puede trabajar, si el matrimonio es joven, si tienen los hijos que también puede colaborar. Y bueno, de esa forma volver a reactivar y a reavivar lo que es la cultura del trabajo para que no se pierda. Y bueno, nosotros proveemos de materiales a las familias, de materiales para la construcción, y ellos van creando sus propios bloques con la mano de obra, y después una vez que completan la cantidad de bloques necesarios para crear su vivienda, ahí sí lo hacemos también en conjunto. Y bueno, y así vamos trabajando, y ya fueron varios ranchos y mucha gente que mejoró su calidad de vida, así como ella, que está feliz, está contenta en su casita. Lo que nosotros queremos es asegurarle, porque teniendo en cuenta el cambio climático, fuertes lluvias, fuertes vientos, piedras, granizos y demás, la protección, la seguridad. Queremos protegerlos a ellos, sí. Felicitaciones por el trabajo y por, por supuesto, la mejora en la calidad de vida. Felicitaciones. Bueno, gracias a ustedes. Tenemos proyectado para el futuro, bueno, tenemos proyectado que tengan la casa de los artesanos, que no estén en el anonimato, en sus domicilios o en un lugar por ahí, no tan cómodo para ellos. Entonces nosotros decíamos, tenemos aquí al lado la Ruta Nacional número 12, pasa muchísima gente y no saben que acá están los artesanos en el Plaje Batel. Entonces nosotros tenemos pensado, ya tenemos un borrador de lo que sería un proyecto para que haya una casa de los artesanos, y bueno, y ahí seguramente es obvio que necesitamos la organización y colaboración de ellos para que ellos se organicen y se instalen en un lugar donde podamos hacer un parador, donde señalicemos, ese es el sueño a lo grande, donde los nuestros artesanos del Paraje Batel puedan trabajar. Y así como hoy ustedes han visto artesanos en el cuero, en la suela y demás, tenemos distribuidos de estos artesanos en toda la jurisdicción de Yataiti Calle. O sea que en mano de obra artesanal, la verdad que tenemos muchísima mano de obra, en lo que es tejido, en lo que es costura, la gente se rebusca con su trabajito, pero al no saber, trabajo familiar, mi comprendimiento familiar, pero la gente al no conocer y al no saber, por ahí se pierden de lo que es estos dones que tienen nuestra gente de la jurisdicción. Hoy estamos conociendo, así que bienvenido, sea que la gente del otro lado también conoce. Pero hay actividad productiva, además de la artesanal, importante, en lo que es tabaco, en lo que tiene que ver con horticultura, que pudimos recorrer también, cuáles son esas actividades, cómo se llevan adelante. Sí, la verdad que nuestra gente es muy trabajadora, aún mantienen lo que es vivo, la cultura del trabajo, y eso es lo que nosotros no queremos que se pierda. Es por eso que a través del municipio siempre estamos gestionando y haciendo de intermediarios nosotros ante los distintos ministerios, para lo que sea, principalmente la parte de la producción, porque sabemos que de eso vive nuestra gente y que los productores son productores chicos. Muchísimas gracias a Marisa Álvarez y a todo el equipo de trabajo de la Intendencia de Yataiti Calle que nos recibieron de la mejor manera. Si no viste Yataiti Calle 1, puedes verlo a través de nuestro canal de YouTube y no te pierdas Yataiti Calle 3, que lo vamos a compartir con ustedes el próximo domingo. Y este equipo con Cristian Noguera, con Jessica Bogarín y Virginia Costa desean de que tengan una excelente semana. Pero antes de despedirme no me quiero olvidar que tengo que agradecer a Violeta Corrientes y a Violeta Resistencia que me viste con este look de invierno, pero con mucha onda, hay que animarse a los colores, todo lo puedes encontrar en los locales de Violeta. Y ahora sí, esperamos volver a encontrarte a vos el próximo domingo a través de T5 Satellital, el canal del litoral.